Hoy en Espacio Migrante tenemos dos invitadas que tienen el objetivo de platicarnos a todos nosotros estas historias de éxito que están ocurriendo en el extranjero, de personas oaxaqueñas que están motivando la participación política de muchas personas migrantes. Me refiero a la maestra Zaira Lelí Polito López, ella es presidenta de la Comisión de Atención a Personas Recibertas en el Extranjero y a Rosa López Chávez, ella es presidenta del Movimiento Oaxaqueño Migrante del Sur de California. Y antes de empezar con esta plática, brevemente quiero comentarles a muy grandes rasgos quién es Rosa López Chávez, ella es presidenta del Movimiento Oaxaqueño Migrante en el Sur de California, pero también tiene una amplia trayectoria en el trabajo social y en activismo en favor de los derechos humanos de las personas migrantes. Es directora del programa Reuniendo Familias con la Fundación Jalisco en Estados Unidos, miembro de Colefón, certificada por los derechos humanos internacionales de niños y jóvenes, integrante del Grupo Líderes Comunitarios del Condado de Orange, California, y también ha sido dos veces mujer del año en 2021 y 2023 por el Congreso de los Estados Unidos de América. Entonces, vamos a iniciar esta pequeña charla platicando con Rosa para que nos platice qué es lo que la motivó a ella para empezar esta trayectoria en la lucha de los derechos humanos en favor de las personas migrantes. Bueno, me motivaron muchas cosas, yo creo que nací de esta manera, vengo de una cultura, lo que me inculcaron acá en mi tierra natal, soy originaria de Asunción O'Chixclan, y los 17 años que viví aquí en México, porque yo migré a los 17 años y el resto de mi vida lo he vivido en Oaxaca, se me inculcaron los valores, y esos valores pues los llevas contigo y nunca se pierden. Entonces, ¿qué me motivó a siempre involucrarme en la comunidad, en el voluntariado? Ser voluntaria de cualquier manera te da muchos beneficios, y la constancia pues te lleva a cualquier éxito o cualquier meta que tú te trases. Entonces, eso me motivó a mí, el amor de mi familia, el amor a querer salir adelante. Muchas gracias, muchas gracias también por acompañarnos en esta charla, y a mí me gustaría preguntarle, entiendo que usted fue impulsora del programa Reuniendo Familias, ¿cuál es el objetivo, cuáles también los beneficios, como el éxito, la satisfacción que le trae este proyecto? Bueno, esa iniciativa inicia en mí porque entre mi trabajo, yo hubo un tiempo en mis inicios que me dediqué a repatriar los cuerpos, a ir por los cadáveres de nuestros compatriotas migrantes, y mandarlos a casa para un retorno digno, y muchos de ellos no tenían familiares, y sus padres estaban en comunidades indígenas o rurales aquí, que no tenían los medios para hacerlo. Yo me involucré en eso, en realizar quermeses y reunir el dinero, con un poco que ayudaba al consulado, y así mandar los cuerpos. Algo que tocó mucho en mí es, en un mes, yo mandé dos cuerpos a mi tierra natal, y vine y me tocó ver cuando una de las madres recibe a su hijo muerto. Eso tocó en mí, de decir, yo debo hacer algo donde estos migrantes se reencuentren con sus padres, pero no en un ataúd, no como llegamos en una caja de cartón en el aeropuerto, sino en vida. Y existía, sabía que ya existía un programa, es un programa noble, es un acuerdo de ambos gobiernos, tanto el gobierno americano como mexicano, de dar una visa a los padres de inmigrantes que por su situación, sin documentos, de indocumentados, no pueden viajar. Y hay muchas historias tristes, desde 10, 20, hasta 30 años, el récord que tengo de un hijo que no miraba a su mamá por 35 años. Y entonces para mí ha sido muy gratificante, toqué puertas para implementar este programa, muchas puertas se cerraron, y acudo a un amigo mío que es presidente de Fundación Jalisco, a que acoja a un grupo pequeño de oaxaqueños como práctica para mí, y le dije, tengo cinco, y me dijo, no lo considero un grupo. Entonces, júntame diez, y entre amigos, entre familiares, los convencí que aplicáramos para ese trámite, y me aprueban los diez. Y para mí fue una satisfacción grande, porque fueron diez familias que se reunieron, no diez personas, sino esas familias tenían nietos, yernos, familias que no habían conocido, en ese grupo que formamos, somos un equipo de diez personas, no nada más está encabezado por mí, diez personas, desde ahí una enfermera que nos ayuda, con los abuelitos, coordinadores para ir cuidándolos, un abogado que hace los trámites, alguien que recibe las llamadas, pero desde principio a fin, mi meta fue tratarlos con humanidad y dignidad. No quería hacer un programa como muchos programas que se han implementado en los gobiernos del Estado, que sabemos que los tratan con despotismo, que lo tratan a ver si pueden, o eligen a las personas quienes van. Y yo quería hacer este programa sin distinción a la gente de bajos recursos o de muchos recursos. Entonces, el lema para este programa, para mí ha sido, no importa si tienen dinero, si no tienen dinero, vamos a implementar el programa Reuniendo Familias. Hice tres grupos sola, después me contactan del programa Reuniendo Familias, y yo dije, ya no vas a trabajar para nosotros, vamos a poner un nuevo director. Y aplicaron para esa posición muchos buenos prospectos, como son licenciados en ciencias políticas, diputados que querían esa posición. Entonces, al momento de preguntar con quién me dirijo para seguir continuando haciendo los grupos de Oaxaca, me dice el fundador de Fundación Jalisco, es que la persona eres tú. O sea, de todas las aplicaciones eres tú, porque queremos que se siga haciendo el programa con esa humanidad que has tenido. Y pues con orgullo les puedo decir que ahorita soy la coordinadora de todo el sureste, tenemos los grupos en toda la república, aceptamos todos los padres de la república y hemos reunido a más de 1,700 familias. Y esas 1,700 familias, pues ahora ya pueden gozar de sus padres. Algunas de esas familias solamente tuvieron la oportunidad de verse una sola vez y fallecieron. Pero me quedo con eso en mi corazón, de decir, lo hice en vida y participé al final. En la tierra debe ver una persona que sea el vínculo para que eso suceda. Yo no siento que estoy haciendo algo extraordinario por mí, siento que hay un llamado de un equipo de personas que se está implementando este programa y qué orgullo que una mujer oaxaqueña pueda ser la directora en una fundación que es de Jalisco y que lo estoy implementando en toda la república, ahora no solamente del sureste, sino desde norte hasta sur. Ya tenemos nuestros programas. Ya, ahora queremos platicar un poquito con usted sobre este trabajo que realiza ahora desde otra trinchera porque vemos que desde varias facetas en Movimiento Oaxaqueño Migrante. ¿Cuál es su trabajo ahí? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? Queremos que nos haya un poquito más al respecto. Movimiento Oaxaqueño Migrante ya estaba fundado por el doctor Felipe, un profesor en la Universidad de Nueva York, un oaxaqueño muy exitoso y yo lo admiro mucho porque es de la Sierra Juárez, está haciendo un diccionario en la lengua zapoteca en Harvard y para que nuestros paisanos estén en esos niveles es un orgullo. Tenemos un profesor ahí, oaxaqueño. Este movimiento estaba fundado por él, es un movimiento que tiene personas que trabajan en Chicago, en Texas, norte y sur de California. Entonces, él me invita a mí a ser parte de un chat. Yo estaba como observadora, me convence él de que trate de que vaya a una reunión con ellos porque quieren incluir mujeres, están muy escasas las mujeres en el trabajo para la comunidad de Oaxaqueña y me invitan. Llego a esa reunión, pero no digo en el gallo, pero cuando llegué me dijeron que estaba ahí para formar la mesa directiva del sur de California y la primera que le preguntaron por quién votas, yo dije y elegí a uno de mis compañeros que sé su trayectoria en Los Ángeles por el activismo que tiene, pero de ahí todos estaban rosa, rosa, rosa. Entonces, el voto fue unánime y yo cuando me dijeron pues es que es un movimiento político, yo me considero una mujer altruista y decía no quiero saber nada de política ni estar en nada de política, pero dentro de mí estaba pensando la crítica que hacemos nosotros de mujeres. Los hombres no nos dejan empoderarnos y siempre nos quejamos de eso. Entonces, digo, ¿cómo yo resuelvo esta situación en este momento que estoy sentada de mujer con puros hombres y está otra mujer que ya dijo que ella no puede ahorita porque tiene otro cargo y la batuta está entre mí o digo, no acepto, si acepto, pues ahí me digo, pues acepto, acepto el reto y es que me eligen presidenta del movimiento oaxaqueño migrante. Hemos visto por qué pase la propuesta para que haya un diputado migrante en Oaxaca porque pues Oaxaca todos migramos, la mayoría migramos, es uno de los estados que más remesas recibe, la migración es muy alta de los oaxaqueños, tenemos fama de ser muy trabajadores, honestos, entonces los oaxaqueños siempre vamos, se está migrando y nunca se va a acabar esa migración, pero también vi la importancia de que hay que trabajar en grupos políticos como estos, de nada sirve para mí ser altruista sino el siguiente paso a algo político donde tengamos una voz como mujeres para seguir promoviendo los derechos humanos y políticos porque los derechos políticos son importantes para de ahí hacer valer nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, gracias Rosa, gracias Nuestra Zaira por su tiempo y pues seguimos platicando con estas figuras que sirven de muchísima inspiración no solamente para quienes reciben en el extranjero sino para todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que estamos aquí en el estado. Muchísimas gracias.